Hola, mi nombre es Claudia, hoy día vamos a conversar con Cristian Ramírez, especialista en cabezales plantadores Rizutec. Bueno, mi nombre es Cristian Ramírez, yo soy de Chile, trabajo con los equipos Rizutec hace más de 5 años. Comenzamos con un gran proyecto en Chile, efectivamente, con 12 equipos y fue como llegué a Finlandia, gracias a Rizutec. Oye, y veo que acá tienen 3 máquinas, cuéntame un poco, ¿qué máquinas son estas? Estas máquinas son las SKB240, estos equipos van para Chile. ¿Los 3? Los 3 equipos van para un mismo contratista, ellos estuvieron, tienen uno de estos equipos trabajando, los estuvieron midiendo con otro equipo de la competencia. Nuestro equipo fue superior y ordenaron 3 equipos más. Realiza el subsolado mediante el Reaper, aplica agua, agua gel y aplica fertilizante. ¿Y eso lo aplica en el momento de plantar, después de plantar, cómo es? En este equipo, al momento de plantar, aplica el agua y el gel y el fertilizante y luego va a la planta. Eso puede variar dependiendo de lo que el cliente requiera. Nosotros modificamos la programación y aplicamos el agua y el gel al momento que él estime conveniente. Bueno, este equipo cuenta con un sistema fertilizante granulado, fertilizante de liberación lenta, el cual va junto con la planta. Tenemos otros clientes que aplican fertilizante de liberación rápida, los cuales tienen que aplicarse al costado de la planta. Este equipo cuenta con un sistema de recarga rápida. ¿Eso qué quiere decir? El operador puede tener ya recargadas las bandejas en la misma excavadora, puede tener un sistema de acoplamiento de bandejas. Y cuando el operador ya se encuentra, por ejemplo, lejos del camino, para no tener que salir a recargar del equipo, porque estamos hablando de 240 plantas por hora. Si el operador se encuentra 400 metros al interior, 500 metros al interior del campo, tener que salir al camino y volver a recargar toma tiempo. ¿Cuánto se muere el proceso de plantar una planta? Tres segundos, cuatro segundos. ¿Con aplicación de gel? Gel, agua, fertilizante. No más de cuatro segundos. O sea, en una hora. Este equipo, 240 plantas por hora. ¿Con todo el cassette lo planta en una hora? Realizando el subsolado, la limpieza de la post cosecha, moviendo las ramas y plantando. ¿Y eso igual depende de la experiencia del operador? Sí, claro. Este operador que está plantando 240 plantas lleva dos años. Él cuando partió comenzó con una velocidad de 150 plantas por hora. Y eso va incrementando del tiempo y la experiencia. ¿En qué temporada se planta en Chile? Durante todo el año. ¿Todo el año? Año corrido. Anteriormente plantaban ocho meses y con la aplicación del agua y del gel, la temporada de plantación a todo el año. ¿Por qué? O sea, estos equipos no paran, están 365 días al año plantando. ¿Ustedes como Rizotec tienen un tipo de maquinaria para que se adapta a todo tipo de necesidad de los clientes o cómo es que lo manejan? Tenemos tres modelos de equipos, los cuales son adaptables a las necesidades de los clientes. O sea, si es que un cliente tiene un terreno con rocas a uno que tiene un terreno arenoso, es distinta a la maquinaria. Sí, claro. O más que la maquinaria, lo que varía es la herramienta del subsolado, el subsolado, el pitting o el reaper. Todo eso se diferencia del laboreo dependiendo del terreno que tenga el cliente. ¿Y estas máquinas se ajustan a una excavadora? Sí, excavadoras. Estos equipos por lo general, el ASP y el SKB van montados en excavadoras de 18 a 20 toneladas. ¿Y tienen ustedes un cabezal que sea para una maquinaria más ligera? El PM160 es para excavadoras de 14 toneladas y tenemos un PM120 que es para excavadoras de 7 toneladas, pero la diferencia de ese equipo es que la recarga es menor, o sea, no tiene una gran recarga de plantas. Tienes que estar recargando con mayor frecuencia. Hay que estar recargando con mayor frecuencia. ¿Cuál es el cabezal plantador con mejor rendimiento? Va a depender de si tiene pendiente o no tiene pendiente. Yo me inclino por el ASP porque es el más rápido. Ese equipo tiene una media de 300 plantas por hora. Con, por supuesto, con un operador experimentado. Puede llegar a 320 plantas por hora. Aplicando agua, fertilizante y realizando el subsolado. Ustedes tienen un sistema TASC. ¿Nos podrías contar para qué sirve? Ah, bueno, el sistema TASC es un sistema que ayuda al operador a encontrar el punto donde plantar. Dependiendo del cliente, él puede crear su propia, generar su propia grilla de acuerdo a la distancia entre plantas y líneas que tenga, que él desee o él estime conveniente. ¿Qué es la grilla? La grilla es el espacio entre plantas que hay en un campo y la distancia entre líneas que hay entre las plantas. Esa es la grilla. Entonces, él hace su grilla y ¿qué pasa después? Genera la grilla en el programa del TASC. Él le dice voy a plantar 3 por 2 metros y automáticamente aparece la grilla generada y una excavadora que simula la excavadora real en la tablet. Cuando el operador se gira, la excavadora en la tablet también se gira. Tenemos sensores y antenas GPS en el equipo y indican en qué punto de la grilla poner la planta. Gracias, Cristian, por tu tiempo. Te dejo trabajando con tus tres máquinas. De nada, pues cuando guste. Bueno.